Hola, soy el abogado Ray. Hemos recibido muchísimas llamadas hoy de personas que quieren saber si ellos pueden beneficiar de la programa que anunció Obama anoche. So quiero tomar esta oportunidad para decirle a ustedes que hay dos grupos principales en nuestra comunidad que pueden beneficiar de este anuncio. Primero son los padres de hijos ciudadanos americanos o residentes permanentes si entraron en el país antes del 1 de enero de 2010. Si no tiene problemas criminales, entraron antes del 1 de enero de 2010, hijos ciudadanos americanos o residentes permanentes, probablemente usted sí puede calificar por este nuevo programa. Desfortunadamente, me da mucha lástima decir que los padres de los Dreamers, que no son ciudadanos residentes, no pueden aplicar por nada ahorita. El segundo grupo que también pueden aplicar por algo es que si entraron en el país antes del 1 de enero de 2010 y tenían menos de 16 años. Es como DACA, pero para personas que tienen más tiempo en el país. Esas personas también pueden mandar una aplicación de DACA y esa aplicación va a estar lista en 90 días. No hay aplicaciones ahorita que le puede meter, pero usted sí puede estar recuperando sus documentos, poniéndolos en orden y buscar un abogado que usted tiene confianza, una organización no lucrativa que usted tiene confianza y va a preguntar a ellos si de seguro usted puede calificar. Nuestro número de teléfono es 602-910-4040, 602-910-4040.